El sustrato es una de las cosas que debes de considerar al tener una mascota como un conejo. En estos encontrarás diversas ventajas, como una mayor higiene, evitar malos olores y la prevención de hongos dentro del hábitat de tu mascota. En esta ocasión te mostraremos el sustrato de la marca KT, el cual es muy fácil de utilizar, como te lo mostramos a continuación. Si utilizas una jaula para tu conejo, cerciérate de que esté limpia antes de colocar el sustrato. Asegúrate que la capa de sustrato sea lo suficientemente gruesa para tu mascota, en cuyos y conejos debes ser de entre 5 y 7 centímetros. Una vez aplicada la cantidad ideal, comienza a esparcir por todo el espacio. ¡Y listo! Tu conejo podrá estar seguro con el uso de este material, ya que es ecológico y libre de polvo. Además, el sustrato KT retiene mucho más líquido que las virutas de madera. Si tu conejo está suelto por tu casa, puedes crear pequeños nidos en las esquinas, los cuales le ayudarán para poder tener un espacio para ellos y así evitar suciedad en el suelo. Recuerda limpiar constantemente el lugar de tu mascota, para evitar que contraiga enfermedades respiratorias por acumulación de amoníaco a causa de la orina. No olvides suscribirte a la comunidad Homesport para tener el contenido más completo para el bienestar de tu mascota. ¡Nos vemos en un próximo video!